Buenas chicos que tal como estáis tenemos nuevo vídeo de Warzone Mobile y es que en el día de hoy os traigo muchas filtraciones Se han filtrado armas que van a llegar en siguientes temporadas de Modern Warfare 3 y Warzone Mobile y algunas que vais a flipar Pero antes de empezar recordaros que os suscribáis porque más del 90% que ve los vídeos no está suscrito Pues se han filtrado armas de temporadas que llegarán en un futuro con Modern Warfare 3 y también a Warzone Mobile Ya sabéis que hay contenido y progreso compartido Como sabéis pues están los típicos leakers los cuales son capaces de meterse en el código fuente del juego Hay insiders a los que de vez en cuando pues les pasan información privilegiada con meses de antelación Y en este caso se combinan los dos, leaker e insider El primero que comentó fue Allies el cual puso en Twitter esta imagen con el título de S3 Es decir, Season 3, temporada 3 Y este logo es muy característico de un juego de la saga de Call of Duty Es ni más ni menos que el logo de Atlas Que es la corporación principal del Call of Duty Advanced Warfare Atlas Corporation Y claro, es un logo que llevamos sin verlo desde el propio Advanced Warfare Creo que ya desde 2013 Entonces claro, cuando pones este logo y dices Season 3 Pues todo apunta a que algo de Advanced Warfare va a llegar en la Season 3 de Modern Warfare 3 y Warzone Mobile Si, no ha salido Modern Warfare 3 y ya tenemos información filtrada de la temporada 3 Que fíjate que esto puede llegar pues por marzo o abril como poco de 2024 Pues bueno, ya tenemos filtraciones por aquí Y además también tenemos que tener en cuenta que Sledgehammer Games Que es la desarrolladora ahora mismo principal de Warzone de Modern Warfare 3 Pues también desarrolló el Call of Duty Advanced Warfare Y ahora pasamos a la segunda información En este caso el bueno del Boberto Directamente filtró las 4 armas del Advanced Warfare Que van a salir en la temporada 3 de Modern Warfare 3 y Warzone Mobile Con la M1 que es un arma de rayos literalmente No sé cómo lo van a meter aquí en Warzone Pero vamos, es que es un arma de rayos El subfusil ASM1 Que es una de las maravillas del Advanced Warfare El subfusil VAL-27 Que es el más mítico yo diría De ese Call of Duty Y el sniper de cerrojo Mors Que como curiosidad Es el típico arma que nunca llegó a Code Mobile Salió en betas pero nunca salió en la versión global Y está muy bien que vaya a regresar este sniper El cual es rápido, versátil Y que pegaba unos castañazos históricos Así que de este modo confirman que el Advanced Warfare Va a estar vinculado de alguna forma con Modern Warfare 3 Y también evidentemente con Warzone Mobile En cuanto a contenido Y es que en principio solo va a ser en cuanto a contenido No se espera que tengamos los jetpacks, exotrajes Y vayamos dando saltos por Warzone Y que se vinculen con un Call of Duty pasado En una temporada concreta en cuanto al contenido También ha hecho que se creen varias teorías La primera es que quizás podría ser una pista De que puedan sacar un Advanced Warfare 2 En un futuro como Call of Duty anual Activision confirmó que hasta 2027 Esperan tener Call of Duty anual Ese es su plan El de 2024 ya sabemos que lo va a desarrollar Treyarch Y seguramente hagan como con el Modern Warfare Es decir, hacer un reboot de la saga de Black Ops Así que el de 2024 pues ya lo sabemos Pero no tenemos información ni de 2025, ni 2026, ni 2027 Así que a lo mejor en uno de esos años Podría llegar el Advanced Warfare 2 Y esto también pensando junto a Warzone Mobile Que si no cambia la cosa Seguirá teniendo el contenido y progreso compartido Con el Call of Duty anual que vayan sacando Y recordar incluso que ya se filtró De que se está trabajando en un futuro En un Code Mobile 2 para dentro de unos años Evidentemente aún no ha salido Warzone Mobile Así que yo os diría que cuando salga el Warzone Mobile Contéis unos 4 o 5 años Que es lo que ha habido diferencia entre Code Mobile y Warzone Mobile Y ahí se supone que saldrá otro Code Mobile 2 Y es posible pues que sea diferente al Code Mobile En cuanto al movimiento A lo mejor pues tiran por movimiento más futurista Con el tema saltos y demás Lo combinan con un posible Advanced Warfare 2 Pero bueno, hasta el final son suposiciones Más que información en este momento Eso sí, los Call of Duty de móviles Han llegado para quedarse, es evidente Es donde tienen más jugadores y donde sacan más dinero Otra de las teorías que ha surgido Por esta filtración del Advanced Warfare Es que podrían meter armas y contenido De un Call of Duty pasado en concreto Por ejemplo, en la temporada 3 Pues ya vemos que es del Advanced Warfare Pues imagínate otra temporada Que el contenido sea del World War 2 Esto pensando en los juegos de Ledhammer Games Evidentemente Pero bueno, si lo hicieran así Pues estaría bastante bien, la verdad Pero esperaros que las filtraciones No acaban aquí Y es que a través de las tarjetas de visita De Modern Warfare 3 Se están filtrando más armas Que van a llegar en las siguientes temporadas A Modern Warfare 3 y Warzone Mobile Vuelve el fusil de asalto RAM 7 del Modern Warfare 2019 El fusil FR-5.56 Del Modern Warfare 2019 Que también lo tenemos en Code Mobile La QVZ-97 Y un revólver Además se han filtrado todos los camuflajes De maestría que tendrá Modern Warfare 3 Y que también se podrán desbloquear en Warzone Mobile Los han filtrado a través de los emblemas del juego Los camuflajes son Arachida Borealis Bioluminiscente Marfil Dorado Enigma Dorado Oro Orión Platino Poliatómico Espinela Serpentinita Escama de Circon Y estos son todos Y estos son todos Aunque como veis Algunos como el Orión En el Platino O el Poliatómico Estos ya están disponibles En Warzone Mobile Así que digamos que han mezclado Los de Modern Warfare 2 Y Modern Warfare 3 Pero aquí pues están los nuevos En cuanto a la optimización Como sabéis Warzone Mobile Va por el buen camino Ya que cada vez más gente Con dispositivo Android Lo puede jugar Con menos bugs Y va más fluido Con mejores gráficos El tema de que hayan metido Revised Island Pues ha sido un punto Muy positivo Porque es un mapa Que se nota Que está mejor optimizado Que Verdans Y hay mucha gente Que a lo mejor En Verdans Pues el juego Le va bastante peor Se meten a revir Y le va mejor ¿No? Evidentemente El mapa pues está mejor optimizado Porque al final Es más pequeño Y es más fácil de optimizar Pero es que además El mapa se siente increíble Y es que recuerda A esos momentos De Warzone 1 Cuando jugabas en Alcatraz El mapa está genial La verdad Luego multijugador Ya era divertido de por sí Pero es que además Han metido el mapa de Simmen Y la diversión Ha aumentado considerablemente En general Muy bien Warzone Mobile Ahora mismo Si lo puedes jugar Pero esperamos Que saquen Nuevas regiones pronto Al menos Antes de que finalice Este 2023 Y así Que cada vez más gente Pues pueda correr el juego Y disfrutar De este juegazo Nada chicos Por aquí Toda la información Espero que os haya molado Y nos vemos En la próxima Adiós